El río, calle, calle, tu tierra lleno de cerveza Hasta el puto alcalde, el río de cabeza Y mis amigos estarían todos allí Las renas en bikini, nos vemos en el fin El calle, calle, cada noche El cerveza sin rogando El río, calle, calle, tu tierra lleno de cerveza fría Yo me bañaría en él todos los días Y con los bajos no podían ir a sacar Ya estaríamos todos a nadar El calle, calle, cada noche con el chá De rock, roll y cerveza Chau! 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 Y el frío, calle, calle, tierra lleno de cebada Nos pasaríamos tocando toda la semana Y con los bajos no podríamos atacar La mano había un montón Pero hay cristal, de chaleta que se ha salido el borrón De enfermedad y roca tron guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo